Bien, continuamos comentando sin miedo, estamos en Luna TV, canal 53, le invito a que nos sigas de 11 a 12 del mediodía a través de la nueva 106.9, somos comentando sin miedo en radio, de 11 a 12 del mediodía estamos en radio, comentando sin miedo por la nueva 106, vamos inmediatamente con lo que está sucediendo en el hipódromo, en el hipódromo de Santo Domingo Oeste, ellos son testigos en el sector Jerusalén de los robos y los atracos que se viven a diario en esa zona. Nos enviaron estas imágenes, las compartimos con ustedes. Allí tumban motores, allí quitan celulares, usted no está seguro ni en el frente de su casa, eso es lo que está pasando, nos vamos con esta información de lo que sucedió en la ciudad culta y olímpica de la vega, robando bancas siguen en la ciudad culta y olímpica de la vega. Este fue el video que nos enviaron y las declaraciones. Bueno, una amenaza para el sector, ¿entiendes? Tenemos que ver cómo se contrarreta eso. ¿Tú lo que pides es patrullaje, patrullaje? Básicamente. En la vega están pidiendo que la policía sea más efectiva, que haya más patrullaje en las calles, que la policía contrarreste la ola de robos y atracos. Eso también pedimos los santiagueros, pedimos todo en la República Dominicana. Ojalá que la policía juegue su papel, imagínese, tanto que lo pedimos a diario. Nos vamos con esta otra información donde la policía lo apresó por varias denuncias de atraco. Este joven se defiende y dice que él es de Uber, que él nunca ha robado, que eso lo quieren meter al medio, que él es un muchacho serio, trabajador, responsable. Este es el video que nos enviaron. Estoy hablando de algo inocente, que yo no sé de eso, de que tengo un robo. Supuestamente que yo no lo he hecho, que soy inocente, que yo nunca he tenido problemas en la justicia con la vana de robo. No, soy inocente de esto. ¿Pero quién te está cruzando? Me he dicho que ni hacer el cuadro que el gante ni la vita todavía. ¿El nombre de tuyo cuál es? El nombre mío está en Junia Báquet de Durán. ¿Dónde fue que te apresaron? Me apresaron ahí abajo del elevado. Me apresaron con varios clientes que yo iba. ¿A qué se dedica? Yo soy Uber, todo el mundo me conoce como Uber, HF, y soy inocente de esto que me están tratando. Todavía no sé ni cuál que el gante ni de qué me están a mí involucrando de esto. ¿Tú me entiendes? ¿Di qué día atrás que te están cruzando? Exactamente. Todavía no pide que el gante ni de qué más o menos que le quitan a esa joven que dicen. Le han llamado y no ha aparecido. Entonces, díganme usted. ¿Cuánto que el gante hay que te están cruzando? Un solo. Ok. Explíqueme, hijo. Bueno, esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que él dijo. Presentamos estas imágenes. Tenemos que irnos con las imágenes, señor director, que usted tiene en sus manos. Mire cómo están los plátanos en el país. Yo le voy a enseñar este video a cómo vamos. Yo no logro entender esto. Cuando un producto de la canasta básica baja en el país, los productores, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Se lo tiran a los animales o lo botan? Cuando el producto sube, el pueblo tiene que irlo a comprar obligatoriamente. Pero lo tiene que comprar a un precio elevado. Y nadie se queja. Cuando el producto baja, que la población lo tiene, asequible, que va y lo compra, se siente feliz. Porque el sueldo que gana la gran mayoría de dominicanos no le da prácticamente para vivir el día a día. Entonces, tenemos que ver situaciones como la que nos envían este video, tirándole los plátanos a las vacas, porque lamentablemente dicen ellos que está muy barato. Vámonos inmediatamente con el video que usted tiene, señor director. Están tan baratos los plátanos, que miren. Miren, miren, miren. Están tan baratos los plátanos. Que ya no hay yeiva que come la vaca, ya hay plátano, vean. Miren, miren, miren. La madre. Están tan baratos los plátanos, que prefieren no darle, dejar la vaca comer hierba, no darle plátano de tan barato que están. Ahorita que produce todo esto, una escasez del producto y el producto se dispara de precios, ahí viene la población a quejarse. Nos vamos inmediatamente, señor director, con la información que nos envía esta señora, donde ella dice que su expareja, el señor Alfredo Vázquez Polanco, la amenaza de muerte. Ella le hace un llamado a las autoridades del Departamento de Protección a la Mujer, inmediatamente a la Procuraduría General de la República, para que le ayuden con este suceso. Vamos a escuchar lo que ella nos narra en el día de hoy. El problema es que yo me he movido demasiado. Ya hemos tratado de educar la forma, la manera, ese hombre no logra entender. Que todavía siguen mandando mi amenaza con las niñas, y hablando un paquete de barbaridad. Y ahí él sale, entra cuando él le da la gana, quiere hacer lo que él quiera, y aquí en este país parece que es justicia que no hay, porque el problema es que no se ha dado cuenta la cantidad de mujeres que han muerto. Que me manda, que no deja de molestarme, me manda amenaza constantemente, sigue rentando vehículos y cogiendo vehículos prestados para perseguirme donde quiera que me ve, mandando una amenaza con las niñas, que si no ven, no va a matar a los dos, y muchísimas cosas. Por favor, yo les lo suplico, por lo que ustedes más quieran, no lo hagan por mí, háganlo por esas dos niñas que yo tengo. Que yo no quiero ser una más involucrada en muerte, que han matado demasiadas mujeres, y han hecho demasiado daño hasta los niños, los están asesinados. Esto es lo que dice esta señora, según la información que nos envían en el día de hoy. Vámonos inmediatamente con lo que dicen los patanistas, los dirigentes se hacen de la vista gorda con estos casos que suceden en Santiago. Presentamos estas imágenes. Adelante, señor director. Por eso que pasa la cosa, mira, mira, ese pedazo no hay ahí, yo estoy aquí en la patana, mira, por eso que pasa la cosa. La HP de Santiago, mira, mira. Viene el pasajero. La ficha 0333. Después, el patanista es malo. Mira cómo se mete ese video, güey, mira. Le hace el llamado a los sindicalistas de esta ciudad de Santiago y nos vamos inmediatamente con lo que está sucediendo en los Llanos de Pérez. Tienen un puente peatonal y los estudiantes, fíjense ustedes de qué manera es que cruzan por no subirse al puente peatonal. Vamos a ver estas imágenes. No se suban, 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 no se suban. No les interesa subir por el puente sino por la amenaza. Señores, tengo que irme, gracias por la sintonía. Mañana es otro día, estaremos de 11 a 12 del mediodía a través de la nueva 106.9 a esta hora de la tarde, 4.15 a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Pórtese bien. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Yo soy José García. Hasta mañana.